Bien, continuamos con la noticia de Bernardo. La Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de presupuesto después de declararlo de urgencia y ahí la Comisión Bicaminal escuchó las solicitudes de aumento de la UAS, del Ministerio Público, la Justicia y la Junta Central Electoral. Vamos a ver una historia que preparó nuestro compañero Joran González. La Cámara de Diputados declaró de urgencia esta semana y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el año 2022, ascendiente a 1.214.000 millones de pesos. Diputados de distintas bancadas expresaron sus consideraciones en torno al proyecto de ley que fue aprobado con una votación de 131 votos favorables y 8 en contra. Entendemos que los ingresos y gastos deben estar enfocados a la salud, a la educación, a la seguridad ciudadana, a la defensa de la frontera. Durante la aprobación de la pieza varios legisladores criticaron el hecho de que no se le asignó un mayor presupuesto a varias instituciones, entre ellas la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Procuraduría General de la República y otras que acudieron a la Comisión Bicameral que estudiaba el proyecto. Si necesitamos calidad de la democracia tenemos que tener recursos para la justicia, para la Procuraduría General de la República. Si queremos tener mejor país tenemos que invertir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la provincia de la Alta Gracia, honorable presidente, hay muchas necesidades que hay que administrar muy bien este presupuesto si nosotros queremos verlas realizadas. Según el diputado José Santana, las autoridades gubernamentales no podían complacer la solicitud de las referidas instituciones, debido a que las mismas recibieron un reajuste en su presupuesto en la reformulación del presupuesto del año 2021. En el presupuesto recién aprobado, entiéndase, en el mes de noviembre fue asignada una partida de 1.500 millones, los cuales adherida a los 8.399 millones que posee, la misma solamente que requeriría para cubrir los proyectos y los planes que tiene para ejecutar en el 2022, la suma de 300 millones de pesos, los cuales muy bien pudiéramos ellos poder colocarlo en el presupuesto complementario del año 2022. El proyecto que ahora deberá ser conocido por el Senado de la República estima que durante el año 2022 el Estado recaudará más de 930 millones 526 mil 614 pesos y se tendrán que financiar más de 284 millones 79 mil pesos. Para Sobre la Noticia, Jonan González. Bien, continuamos. Mira, eso del Ministerio Público, que no es la Procuraduría General de la República, en sí es al Ministerio Público. Y yo creo que si el presidente como prometió que le iba a garantizar los fondos al Ministerio Público, pero que eso no debe ser una palabra del presidente. ¿Tú sabes por qué? Porque se presta a que si tú haces lo que yo quiero te aumento. Si haces lo que yo te pido, te aumento. Y si no lo haces, no te lo aumento. No, lo que pasa es que la procuradora, Miran Germán, dijo que necesitaba, para hacer un buen trabajo, 2 mil millones de pesos. Y porque originalmente lo que hicieron fue que se lo bajaron. Entonces ya se quejó. Entonces le subieron en la adenda, le aumentaron a 1 mil 500 millones de pesos. Y yo creo que el gobierno lo hace bien, porque el gobierno tiene que mandar, o sea, tiene que priorizar. Si este gobierno está dispuesto a que haya transparencia, a que se persiga la delincuencia, la corrupción, entonces tiene que asignarle los recursos adecuados al Ministerio Público. Porque el presupuesto que dice, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Y si es verdad que tú le estás dando o reconociendo independencia, porque si no tiene independencia de recursos, si no puede hacer su trabajo porque no tiene recursos, no está la independencia. Entonces no hay independencia. Entonces tiene que... Porque es una forma de amarrarla. Bueno, lo que te estoy explicando, el presidente tiene que dar señales claras de que él no quiere controlar el Ministerio Público. ¿Cómo la da? Con recursos. Colocando los recursos en el presupuesto y no a que la procuradora tenga que acudir al Ejecutivo para que le dé dinero. Usted lo tiene en el presupuesto. Ellos pidieron, la Procuraduría pidió al Ministerio Público 10 mil 500 millones. Se le están concediendo en 9 mil 900, 800 millones. Le van a faltar 700 millones todavía. Bueno, pero en el presupuesto complementario, como dijo el Vertigo Santana, se lo puede buscar. Bueno. Ojalá que así sea. O por lo menos la mitad de eso. Bueno, pero en lo que sí queremos ver, si eso es lo que de verdad necesitamos, veamos la próxima información que es de Nino Germán Pérez, porque la población quiere que los presos de este gobierno, digo que los funcionarios de este gobierno. Los delincuentes corruptos de este gobierno también que hagan presos. Que cometen actos de corrupción, que hagan presos. Pero eso no se está viendo. Y dice el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, bueno, que el gobierno no se mete en eso y que si la Procuraduría lo quiere, que así se haga. Así que, ah, no, perdón, perdón, justicia sin preso. Esta información es de Elencia Alcántara. Así que veamos el resumen. Con total independencia, distanciados y ajenos a presiones y pretensiones y conscientes de su misión sagrada ante la sociedad. Desde finales del 2020, el fervor del Ministerio Público Independiente del Cambio se ha sentido en todas las salas que componen los tribunales de la República Dominicana, cumpliendo en teoría y práctica, sí, la promesa del primer mandatario de combatir la corrupción e impunidad a todos los niveles. Los primeros en sentir la fuerza del nuevo Ministerio Público fueron los pulpos que encabeza, según la acusación del órgano, al hermano del exmandatario Danilo Medina, Alexis Medina. Tras cumplirse un año del caso, siguen apareciendo nuevas pruebas. Tras las investigaciones que a todo galope realiza la Cámara de Cuentas y en los próximos días, nuevos acusados se espera sumarán al entramado que desfalcó al Estado, con miles de millones de pesos. Pese al retraso en el depósito de la acusación formal para la apertura a juicio e intimación a la Procuraduría, los magistrados que cargan en sus espaldas el peso del combate a la corrupción le dan pocas esperanzas a los imputados de salir airosos del proceso. Ha sido un proceso y es un proceso complejo que tiene cientos de pruebas nuevas, que tiene imputados nuevos. Por otro lado, y no menos lejos, otro que lucha por salir de la prisión preventiva y libre de las acusaciones que le imputa, el señalado cabecilla de la Operación Medusa, el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, supuesta red que malversó más de 6 mil millones de pesos. Rodríguez espera que en su próxima revisión obligatoria pueda cenar este 24 de diciembre fuera de prisión, prisión que comparte con otros reos peligrosos y de los cuales siente un gran temor, al punto que fue ingresado a un centro médico tras las complicaciones de salud que posee y que según su abogado se han complicado por la mortificación que a su juicio lo ha sometido el Ministerio Público, ya que no posee ninguna independencia. Yo digo que sí, yo digo que Jean Alain es un preso de Luis Abinader, pero naturalmente, y yo planteaba un ejemplo muy doloroso, pero imagínense que de aquí a cinco años, vamos a llamarle así, yo ver a Wilson Camacho preso en una celda y que yo le introduzca a él a cinco de Falcón, habría que ver la reacción de él. Mientras en el mar de la corrupción la medusa y los pulpos se defienden, los altos militares involucrados en la operación Coral 5G, otro grupo que según el órgano acusador robó al país más de 4.500 millones de pesos, encabezada por los generales Juan Carlos Torres, jefe de Sestur, y Camilo de los Santos Viola, exjefe de escolta del exmandatario Danilo Medina. Pese al ataque a la magistrada encargada de conocer el proceso para que se iniba del caso, la jueza Kenya Romero conoce y también dijo no tener miedo de ejercer su rol como árbitro judicial. Absolutamente. No. No. ¿Garantiza una justicia imparcial a propósito de todas estas recusaciones? Absolutamente. Yo soy consciente de mi rol de garante de la tutela judicial efectiva y es lo único que hago en mi día a día. ¿Cómo era de esperarse la cúpula del partido morado quien está salpicado de los procesos, ya que los mismos giran en torno al exmandatario y familiares cercanos de Medina reaccionó al látigo del Ministerio Público Independiente y amenazó con defenderse de las investigaciones que lleva a cabo la Cámara de Cuentas? Ya no se quedará de brazos cruzados mientras las instituciones del Estado sigan siendo utilizadas de forma arbitraria como arma política que debilita los fundamentos del sistema social y democrático de derecho. Para cerrar con broche de oro, el jefe de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, exdirigente del partido opositor, llamó a los nuevos magistrados que presiden los tribunales no dejarse presionar y hacer cumplir la ley sin importar bandería política. Para Sobre la Noticia, Lenzi Alcanta. Gracias, Lenzi. Fíjate, yo entiendo... Aclarar, escúzame, mundo, aclarar que esa noticia, el comentario que yo había presentado, no corresponde a esa noticia. La que viene que corresponde. Exactamente. Así que vamos de inmediato a ver el reporte de Nino Germán donde se está pidiendo que no solo sean los exfuncionarios del PLD que sean sometidos y encarcelados, sino que también los que han cometido algún nivel de indelicadeza en la presente gestión, que ya van 17 destituidos, también sean sometidos. Aunque hay que recordar que en el caso 13 sí hay ya en la chirola. Vamos a ver la historia de Nino Germán. En el gobierno de la transparencia siguen las cancelaciones de funcionarios que habían visto la gloria cometiendo actos de corrupción, pero no contaban con la astucia de Luis Rodolfo, quien se ha puesto una corona llevándose de por medio a todo el que hubo en la corrupción, por lo que van 16 y seguimos contando. Pero todo parece que se queda en esa sanción y la sociedad quiere que se vaya más allá y comiencen a judicializar esos casos para que el PLD no tenga razón al decir que el Ministerio Público solo mira para su litoral y los familiares del expresidente Danilo Medina. Tenemos más de 30 casos en el país y ninguno está preso excepto el de la Lotería Nacional, porque ya fue evidente ante el mundo. Podemos tener una sanción, que esto no se convierta en un show político y que las pruebas y la evidencia sean contundentes para que se pueda lograr una sentencia definitiva. El presidente de la República no puede, si vamos a respetar la Constitución y los pactos, no puede cuando destituye a un funcionario mandarlo a la justicia. No. El deber de él es lo que ha hecho sin nosotros ser gobernistas. Es destituirlo y la Procuraduría hacer su rol. Pero ante este propósito claro y evidente de judicializar la política, no nos queda otro camino que defender el Estado de Derecho en la República Dominicana. El gobierno de Abinader ni siquiera gateaba cuando a los tres meses fue destituido del Ministerio de Interior y Policía el viceministro Miguel Polanco Severino por emisión irregular de permisos para aporte y tenencia de armas. En salud pública, la supuesta venta de nombramientos se llevó al director de Recursos Humanos un mes después de asumir su función. Siete días después, el exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, sorpresivamente fue destituido luego de un escándalo tras la publicación de una licitación para la compra de jeringuillas. La lista continuó con la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, que a sus 33 abriles contaba con una fortuna de 106 millones de pesos. En la Lotería Nacional, su administrador jugó los 100 números de la destitución y se sacó el premio mayor al descubrirse un fraude por más de 500 millones de pesos con el famoso 13 de la mala suerte. Otro funcionario que perdió su trabajo fue el director del Instituto Postal Dominicano, Adán Peguero, al firmar una afiliación ilegal del impostón con la empresa Mía Cargo Group. El presidente Abinader destituyó a Cecilio Antonio Rodríguez Montaz como director ejecutivo del INAVIE, luego de varios escándalos de corrupción en la contratación del almuerzo escolar. Una de las más recientes destituciones fue la de la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, involucrada en un proceso de compra de equipos tecnológicos por 3 millones de pesos. El cónsul en Juana Méndez, José Altagracia Valenzuela, se fue de paro luego que un haitiano fuera encontrado con 92 pasaportes y 11 mil dólares en efectivo camino al consulado. ¿Para qué? No sabemos. Sobre la noticia, Nino Germán Pérez.